El que siempre fue duro como el cobre Y este tiene ojos celestes como el mar Pero no puede con estos ojos marrones O igual que el roble Sabes que soy duro y nunca me quebro Porque cuando vos rapeas yo me quedo a cero Entendés o quedo sordo porque me reaturdiste Entendés que no entendiste y la pista no seguiste El nuevo que tu fritas con un escenazo a la línea el enviste Por eso en la primera fase hoy ya te fuiste Si querés que decirte que no entendiste Y se me fue porque estoy re loco y cuando vos rapeas No, no se, hey, no se viene que ya me se ve Otra vez, Juanse ¡Aborate mar! Pero si el nivel ya se ha elevado Entonces te rapea y se ha transformado Te gané y eso lo he notado Entonces hablamos de mar y vos tenés más bandos que el tío salado Entendés, rapeando siempre este se destaca Vos tenés ojo color igual que tu rato La caca, no puede entender que yo siempre en resumen tal Pero de tal manera que así te vas a caer Vos te fuiste y entonces te no hiciste Sino que hacer radio este ya está destacado Porque tu nivel al lado mío no existe Creo que mi nivel y mi nombre es el más nombrado No puede, hey, cuestión, hey Entonces esa es que no tenés improvisación ¡Aplausos, muchachos! ¡Vamos, los pibes! ¡Ya lo diría de ustedes en serio! Sigue la vida matemática, vale ¡Qué motivación! ¡Vamos, quita el manga del puto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Esa es cuestión, entonces yo tengo improvisación Demostrando que la verdad es una transformación Para rapear tengo toda la noción Si somos mares y el mar yo acá soy poseidor ¿Por qué no uso el don para rapear? Bueno, entendés qué parece si querés a vos te puedo enseñar Séntate en la silla y presta atención Para todas mis rimas, si querés podés captar Pero podés tirar, entonces Rich está perdiendo No podés hacerla conmigo porque sabes que cuando entro en el big lo estoy partiendo Se fue pero la clave, escuché, la verdad que vos lo sabés En dos, tres segundos, cuarenta, ya te gané Te ablandé, en el piso estás tirado Pero después de esta batalla, va a quedar re traumado Tiempo Juan se vos sos fan, es verdad que tu rima nunca dan Y este habla, dice que es Poseidón Y tiene más barla que la pescadería del Luján ¿Entiendes que viene el piso y que siempre hay esluide? Porque el rey de los mares acá lo ves Por si no creés que el flow no te cabe Otra vez Ah, dejá, entonces viene Freestyle que siempre es puro Y que del Rey del Mazo ahí, te lo juro Porque, ¿sabés qué? Tengo el conjuro Pero cuando escuchás tu rima, me quedo mudo Dejá, porque no sé ni qué decir Son cualquier cosa bizarriada, imposible de escuchar ¡Aplausos, muchachos! Decisión de jurado en 3, 2, 1 ¡Aplausos, muchachos!